Bienvenidos a un juego más Protos contra Zerg El mapa es Ojarasca O también conocido como Overgrowth Ambos jugadores son masters Son maestros Así que vamos a presentar a nuestros jugadores Apareciendo en la parte superior del mapa De color rojo Es Old Man Slum Zerg Player Y su oponente A quien ya conocemos La poderosísima Protos latina De las mejores Protos latinas que hay De color azul es Saber Ok, pues veamos Que tal es este juego No hay un Ten Pool por parte del jugador Zerg Así que no vamos a ver un tipo de Rush ahorita Tampoco hay un Two Gate Rush por parte de Saber Un juego que está empezando muy muy standard Pero veamos que tal Ya hay 14 drones para Old Man Slum Tal vez necesita un poco de agua para el siguiente juego Pero muy bien Va a ser primero Spawning Pool First Para Old Man Slum Así que es posible que hagamos un ataque rápido Ahorita vemos Ya está el primer Gate y el primer Asimilador Por parte de Saber Un Proctipylon en su rampa De una vez Para no estar No hay Second Hatch todavía Por parte de Old Man Ahí va su drone El drone lo mandan a los 200 minerales A la Natural para que cuando llegue Pueda construir inmediatamente la Second Hatch Ahí está la Natural de Old Man Ya siendo construida Este Overlord Ya casi llega a la base de su oponente Ya está el Cybernet X Corps Siendo construido por parte de Saber Y va un Probe Camina a ser Scout El Probe Creo que no lo alcanzó a ver El Overlord Creo que no Bueno ya hay un Celot En camino A ser producido Recuerden que Saber Es la única La inigualable La siempre imitada Pero jamás igualada Protos Latina Que hay Aquí Ya el Probe de Saber Va a construir su Nexo natural En unos cuantos segundos Son unos 2 segundos Ya tiene sus 400 minerales Ahí va el Nexo natural El Probe de Saber Logró ser algún tipo de Scout Anvió la Natural Nada más Y ya Se esconde Para tal es hacer un Proxy Pylon En los minerales dorados Pero este Overlord Lo va a encontrar Así que si intenta hacer algo Este Probe Va a ser Scouteado inmediatamente El Saber Ya va casi La mitad De la investigación Del Warp Del Warp Gate Un Pylon más Considí dos Gates más Un segundo Un tercer Overlord Haciendo Scout Por todo el mapa Buscando Estos Zerlings Están buscando algún Proxy Pylon Que pueda ver Este Overlord Si alcanza De hecho este Overlord Se detiene justo aquí No alcanza a ver Por casi nada A este Probe Si este Probe Construye algo aquí Este Overlord No lo va a ver Increíblemente Aquí va una Mothership Core Con un Celoth La Mothership Core Ve a ese Overlord Estos Spillings Siguen buscando algo Y hay un Proxy Pylon Ahora si Por parte de Saber Que no ha sido Escauteado por el jugador Zerg Estos Spillings Buscan un Proxy Por aquí No lo van a encontrar Porque ya fue construido aquí Muy muy buena Jugada de Saber Atacando en los momentos Exactos Moviéndose en los momentos Exactos Y de hecho Hace un Muro No va a querer salir De esta base Ya transposiciona Más Este Hace más Warp Gait Estos Reinas Intentando destruir La Mothership Core Versus Celoth Matando lo más Cuentidad de Celoths Posible La Mothership Core Va a caer En manos De esas dos Reinas Y al mismo tiempo Esta Hatch Sale de Empieza a ser construida Y los Celoths Pueden llegar a destruirla Si quieren Pero van directo Al ataque No Van directo A atacar la Hatch Aquí llegan Los Spillings Ahora A atacar A esos Celoths No van a poder hacerlo Lo que si van a hacer Es atacar El Proxy Pylon Para evitar más ataques Directos Por parte de Saber Saber no está Transposicionando nada Y este Pylon Va a caer Antes de que pueda Alcantar a los demás Ese Celoth Intenta hacer La mayor cantidad De daño posible Pero los Spillings Van a poder Escapar inmediatamente La Reina Se queda Aquí aprovechando La Creep Para que pueda Atacar a los Celoths Sin que sea Asesinada Aquí va Ahora el Twilight Council Por parte de Saber No hay otro Proxy Pylon En el mapa Hay un Probe El mismo Probe Quise el Proxy Pylon Acá Va a ser un Proxy Pylon Aquí junto a la Torre De Celnagas Para seguir atacando La Tercera Hatch Está siendo construida De nueva cuenta Por parte de Old Man Slum Este Overlord Ve todo lo que hay Ve el Twilight Council Ve el Stargate Ve el Portal Estelar Esa es un poco Mala suerte Para Saber No hay ningún Stalker No hay nada Que pueda detener En estos momentos A este Overlord Este Probe Va a construir Un Proxy Pylon O tal vez Fue un Miss Click Y no está sacando gas Otro Proxy Pylon En Casi en el mismo lugar Donde estaba el anterior Que fue destruido Más Celoths Van en camino Y por el Zerg Player Plus Ataque más uno Y defensa más uno Están siendo investigados La Tercera Hatch Está a punto de terminarse Spoil Crawlers Están en camino Y está sacando Muchos, muchos drones Así como Hay un Este Boy Raid Siendo producido Por parte de Saber Que va a matar A estos dos Overlords No van a poder escapar Estos Celoths Van a atacar De nueva cuenta La Tercera Hatch De Old Man Quien no la cancela Y la deja que termine Esos Feelings No van a poder Hacer lo suficiente Contra todos Esos Celoths Los Celoths Simplemente los ignoran Quieren destruir La Tercera Hatch Y lo van a lograr Los Feelings Deciden regresarse Y esta Hatch Va a caer Seis Roaches Por parte de Old Man Están siendo construidos Pero ya es un poco tarde Cinco Roaches Están en la producción Para Old Man Slum Sin embargo La Tercera Hatch Del jugador Zerg Ya fue destruida Aún quedan Varios Celoths Intentando atacar Matan una Roach De hecho hay un buen Transfuse Se devuelven la vida A ese Roach Y ya son demasiados Roaches Como parece A esos Celoths Pueden hacer algo Y van de regreso A casa El tercer Nexo De Saber Ya va en camino Con tres Pylons No protegiendo Porque no la pueden proteger Pero con tres Pylons Y hay un Spire En camino Por parte de Old Man Slum Así como 24 Feelings Están siendo Producidos Charge Está siendo investigado En estos momentos Por Saber Y estos Roaches Van a destruir Este Proxy Pylons No han Hecho Scout Sobre este Pylons Tal vez piensa Que no hay nada Pero con esta Creep Mientras se sigue expandiendo Por este lado Lo va a poder encontrar Muy rápido Cinco Gates Más Están siendo construidas Por parte de Saber Ya tiene tres Void Raids Con él Está Sacando un Fénix Alucinado Una alucinación Feelings y Roaches Intentan destruir Estas Rocas Ya lo hacen Más Void Raids Están siendo Producidos Así como Charge Este Phoenix Va a ser Scout Del Spire Esa reina No va a evitar Que lo vea Ve el Spire Y bueno Sus cinco Gates Ya están Terminándose A uno Las están posicionando Warp Gates Ahí van Como Warp Gates Más dos De ataque Para unidades Terrestres Y más uno Un ataque Para unidades Aérea Está siendo Investigado Por Allman Slum Ya planea Hacer un poco De daño Es posible Saber Construye Más Pylons Ya no está Supply Block Construye Dos asimiladores Más Y empieza a ser Un Warping De muchos De muchos Stalkers Que junto Con estos Charge Slots Y Void Rates Van a poder Hacer mucho Daño Al jugador Allman Slum Ven la Creep Va a poder Construirlo No lo puede Construir Porque la Creep Llega Justo Al área Donde iba A construir Ese Pylon Lo va a tener Que construir Un poco Atrás Pero todo El ejército Protoss Está listo Para atacar Blink Está siendo Investigado En estos Momentos Canceló De hecho Canceló Charge Si Charge No No terminó De hacer Charge Lo canceló Para investigar Blink Mejor Aunque Charge Estaba a punto De De terminar Y aquí Va el ataque Esos Mientras No van a Poder hacer Absolutamente Nada En contra De tantos Stalkers Y Boy Rates Así como Los Speedlings No pueden Hacer Nada Contra tantos Cedos Y los Roches Van a Caer Blink Está Todavía no Termina Pero son Demasiados Demasiados Stalkers Como para Que Old Man's Lug Pueda Detenerlos Hacen Warping De más Y más Stalkers 18 Spings GG De Old Man's Lug Saber Es la ganadora Con este Increíble Ataque Old Man's Slum No tenía La cantidad De unidades Suficientes Para poder Contrarrestar Este ataque Saber Y una vez Más Una de las Mejores Jugadoras Protos Latinoamericanas Gana Este juego Contra Zerg Muchas gracias Por ver El stream O por estar Viendo este video En Youtube Y nos vemos En el siguiente Juego